Hola a todos, hoy quería hablarles sobre el tema del enojo y cuán importante es que lo expresemos. Porque en general estuve buscando papers de investigación sobre enojo y la importancia de expresarlo y encontré muy poquito, casi nada. No me gustó nada, no encontré nada, porque lo único que veía era el manejo del enojo. Tácticas para aplacar el enojo, tácticas como hacer para que tus pacientes puedan estar enojados de una forma civilizada. Eso es importante para determinadas personas que tienen problemas con el manejo de la ira, pero ¿qué pasa con las víctimas de abuso, de abuso narcisista, de abuso físico, psicológico, emocional? Esas personas tienen mucho enojo y eso lo tienen que expresar. Eso es lo que quería decir, los chicos y los adultos. Es necesario que expresen su enojo de una forma civilizada, por supuesto, pero cuando uno está enojado, está enojado y hay que respetar eso, el padre o la madre que tiene muy altos niveles de narcisismo no lo va a tolerar directamente, inclusive no lo va a validar, mucho menos soportar, no lo va a soportar. Inclusive a veces lo que hacen es ridiculizarlo, puede ridiculizar a los chicos que están enojados. Entonces nosotros, como la parte sana de la dupla que está siendo padre, imagínense que uno es narcisista y el otro no. Entonces el que no tiene la obligación y la tarea difícil de cuando vuelven a validar las emociones de los hijos. Darles a entender que tienen que estar enojados. Es saludable estar enojados cada tanto. Cómo lo tienen que manejar. Por ejemplo, tengo una bolsa de boxeo afuera. El deporte es una buena forma de hacerlo. Pero lo que digo, no estoy hablando de eso en este video, sino de la importancia de ver que es importante que los chicos sepan que en la casa del padre sano o madre sana se puede expresar todas las emociones, es necesario. ¿Qué pasa si yo no expreso mi enojo? Eso lleva a otras enfermedades físicas, lleva a apuntar el enojo para adentro, o sea, llevarlo adentro, enfermedades autoinmunes, depresión fuerte, tristeza, suicidio inclusive, ese es enojo hacia uno, no expresado. Cuando no te dejan expresar el enojo, pasan esas cosas, o sea, uno lo tira para adentro. Entonces es muy importante que les enseñemos a nuestros hijos que tienen que expresar el enojo. Ustedes, como víctimas de abuso también, si son, tienen, o como personas comunes, tienen que expresar el enojo y que los vean como modelos de cómo se expresa de una forma civilizada. A veces uno grita y es perfectamente normal. A veces yo escucho gente que dice, no, en mi casa jamás, ni un sí ni un no. Ese es re típico. Ni un sí ni un no. Nunca discutimos. Acá mi hijo llora, no se queja. No, nosotros todos nunca nos peleamos. Eso no. A mí me suenan todas las campanas de alerta, las alarmas de alerta, todo. Me suena. Bandera roja. No puede ser. Cuando en una familia donde se es saludable, uno se enoja, discute, pero después se arregla. Ese es el que es la cuestión. Uno se enoja, discute, se arregla. O sea, cambian ideas. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Cada uno tiene derecho a expresar lo que siente y de ser una persona individual distinta a mi padre, mi madre y mi hermano. Eso es muy importante que le reforcemos, que las personas que son las saludables dentro de una dupla, donde hay dos padres, uno no saludable y uno saludable, que la parte saludable por lo menos se refleje y se vea clara de cómo es que... Darles un ejemplo sano. Entonces quería decir que el enojo, la ira es una emoción secundaria, donde por debajo está la real causa del enojo, de la ira. Puede ser frustración, tristeza, sentimientos de sentirse menos, de baja autoestima, de resentimiento. Eso es importante también, hay que explorar a ver de dónde viene después, cuando ya pasó el momento de enojo y ver por qué está pasando, qué es lo... Entonces tratar de arreglar todo eso, también es importantísimo que los padres que no son narcisistas, que refuercen eso, o sea, la parte saludable que tenga el niño de padre o madre, que vea qué pasa eso, ¿no? Cómo se manejan las emociones, es importante expresarlas por eso, porque si uno no las expresa, quedan todos para adentro y se pudre todo adentro, en términos claros, produce otros problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir hoy, y también que, bueno, sobre la ira es importante, es eso, que es una emoción secundaria, o sea, que por debajo siempre hay otra cosa, y es muy rápido de acceder, accedemos fácilmente a la ira, es como, está en nuestro sistema límbico también, es una de las primeras emociones más básicas que tenemos, esa y el miedo, también es anterior inclusive. Entonces, por eso uno salta tan rápido a enojarse, pero es importante expresarlo, es importante discutirlo y que los hijos lo pegan, ¿ok? Porque cuando están con la otra parte, que es altamente narcisista, no les van a soportar ningún enojo, ninguna contrariedad, algo que les moleste a ellos, algo que no les van a soportar, menos validar, inclusive van a ridiculizarlo. Este, así que cuando vuelven a la casa del padre y madre sano, tienen que ver eso, muy claro los chicos, ver que ellos tienen derecho a expresarse. Sean emociones negativas, como en psicología a veces dicen una emoción negativa, yo veo en los papeles, negativa, pero veo que hasta a los psicólogos les cuesta poner a los consulores negativa, le ponemos entre comillas, porque no es negativa. No sé por qué es negativa, porque a veces hay personas que tienen reales problemas, pero para las personas que no los tienen, es una emoción positiva. A mí, humilde forma de ver las cosas. Bueno, gracias por estar, les deseo un feliz verano a todos los que están en Argentina. Hoy, por suerte, no hace tanto calor, por eso filmé. Así que, bueno, les espero que nos veamos en la próxima y cuídense. Chao. Chao.